Mmm, el himno, music record, ay, yo, tres. DJ, DJ, lomba. Pago en la tercera, show to my well. Oye, mira. Tú te pensaste que pa' siempre yo me iba a quitar. Ay, yo. Tú te confiaste que más nunca yo iba a levantar. Seguí jugando, ahora guarden duro. Y no sé por qué me quieren ver mal. Yo no sé por qué me quieren matar. Tremenda envía y guanta mata. Soy disciplina, yo soy ratata. Tremenda envía y guanta mata. Tremenda envía y guanta mata. Porque esa mesa no hay guanta. Soy disciplina, yo soy ratata. Ay, 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 ay. Llego la fucking pata. Hombre en el puerto roja hasta nunca en Cuba como ya carta. Ustedes me muerten bien. Tiemblan de miedo porque saben que sí saco los jabas que hoy te jaltan. Salen del hospital. Los jabas que hoy te jaltan. Tremenda envía y guanta mata. Tú sabes lo que es rabial. Tú sabes lo que es rabial. Y yo no sé por qué me quieren ver mal. Yo no sé por qué me quieren matar. Tremenda envía y guanta mata. Soy disciplina, yo soy ratata. Y por eso es que mi combo te pete. Tremenda envía y guanta mata. Tú no querías lo que sea. Soy disciplina, yo soy ratata. Yeah, 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 yeah. Oye, music, record, rock, guayán. Por el ándelo, esa que yo. Si tú me muertes y ratata mata. Tú sabes que soy la fucking girl. Ahora vamos a hacerlo a tu manera. Ya no es como cualquiera. Yo soy tanque, soy bandera. Y que se muera quien se muera. Y por eso es que mi combo te pete. Arroba, arroba lo que te jaltan tu novia. Tremenda envía y guanta mata. Yo soy disciplina, yo soy ratata. Oye, roba. Él es la tercera bandera. No sé por qué me quieren ver mal. Yo no sé por qué me quieren matar. Tremenda envía y guanta mata. Yo soy disciplina, yo soy ratata. Oye, por siempre reales, reales. Tú sabes quién soy yo. Oye, music, record, rock, 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 jam. Tú sabes lo que están, lo que están. Sabes que te metí me blan, blan. Oye, le sigo. El Joggen Show Tomahuel. El Joggen Show Tomahuel.